Pero lo que vamos a presentar a continuación tiene que ver también con un tema, lamentablemente, de corrupción dentro de la justicia. Es absolutamente permeable para eso. Vamos a contarles la historia de un juez superior que pedía coima para negociar la sentencia con un violador. Tenemos testimonios, tenemos audios y tenemos toda la investigación que ha hecho Roberto Ramírez. Este es el reportaje. Su voto singular no puede tener un monto, una cifra. No se puede, doctor. ¿Va a poner su cargo a disposición, doctor? Sí, tengo que ponerlo a disposición. Estamos en Cerro de Pasco, a más de 4.300 metros sobre el nivel del mar. Y la historia que le vamos a contar, digamos, es una historia del más alto nivel de corrupción. El juez que exigía 12.500 nuevos soles por su fallo se llama Jorge Balbín, presidente de la sala mixta de la Corte Superior de Pasco. No, aquí trabaja el doctor Jorge Balbín. No, paradójicamente tenemos un afiche donde se sugiere no dejar entrar a la corrupción. Nosotros vamos a ver si nos atiende. Dos días antes de la condena, ¿usted le pidió 12.500 soles? No, señor, no, de ninguna manera. No. ¿Diez mil? De ninguna manera. ¿Seguro? Tenemos un audio. Al parecer indicaría lo contrario a lo que usted nos está señalando, ¿no? Aló, doctor. ¿Me conoce la voz? Sí. Doctor. Aló. Aló, ahora sí. ¿Me escucha, doctor? Sí, ahora sí, perfecto, me escucha. Sobre el dinero que me había quedado en devolverme. No, sí, yo ya tendrése en cuenta que les he devuelto la mitad, ¿no es cierto? Bueno. La cantidad es 12.500, don Jorge. ¿Cuánto? 12.500. No, usted me da 10.000 soles. Bueno, consideremos que sean 12. Yo te voy a dar mil más y creo que es lo razonable, porque yo hice mi trabajo, hice mi voto singular. ¿Cómo empieza esta historia? Todo empieza cuando mi papá estaba en su taller un día 13 de octubre del 2009. De repente se aparece una menor de edad a su taller a solicitarle o pedirle dinero. Una menor de 12 años dice que Eliseo Isaías Basilio le daba dinero y que le regaló un disman de su taller de reparaciones a cambio de tener relaciones sexuales con ella. Mi papá reciclaba de algunas cositas, reciclaba repuestos. Entonces mi papá lo tenía un montón de cosas encima de su mostrador y ella lo coge. Ella lo coge, no es que mi papá buscó para ver qué le regaló, no. Ella lo coge y es ella donde dice, por favor, regálame, que esto me están pidiendo en el colegio. La menor declara que su amiga la lleva al taller de reparación de artefactos de Basilio porque dice que ella necesitaba dinero para viajar a Lima a fin de visitar a su madre que radicaba en la capital. Pero su amiga la desmiente. Le dice que yo nunca le he llevado a ese señor, yo nunca le he dicho que en ese lugar o donde dan plata. O sea, prácticamente todo lo que ella decía, la otra amiga le ha desmentido totalmente. La menor añade que cuando regresó de viaje el 5 de octubre, se encontró en la calle con Eliseo Isaías Basilio y él le pidió que la visitara y que ella le dijo, no te preocupes, voy a ir. Mi papá nunca abrió el día 5, su taller no estuvo en Cerro de Pasco. La menor señala que esa segunda violación ocurrió el 5 de octubre del año 2009. Eliseo Isaías Basilio refiere que eso es mentira porque ese día estuvo en Yerushyacán, celebrando la fiesta patronal de San Francisco de Asís. Él es mi papá. Basilio presenta estos videos como prueba, pero la fecha que sale en la grabación no señalaría en octubre, sino mayo. Pero eso sería un tema de configuración de hora y fecha de la cámara. Aquí dice 10, 5, 2009. Los hechos donde dice la niña y mi papá que ha estado aquí en la fiesta que es un 5 de octubre del 2009. Entonces solamente es el orden. Y los jueces creen que el día es el 10 del 5. Ajá, el 10 de mayo del... Ajá, el 10 de mayo. ¿Eso han dicho los jueces? Sí. Este documento del Ministerio de Cultura corrobora que la fiesta de San Francisco de Asís en Yerushyacán se realiza solamente en octubre y no en mayo. Ese es el 5 de octubre del 2009, sí. La maestra de aula de la menor refiere que ella no vivía con sus padres. Dormía en la casa de sus compañeros y que, según le contaban sus demás alumnos, el vendedor de flores del cementerio siempre le proveía de dinero. La justicia nunca interrogó al vendedor de flores, tampoco al enamorado de la menor abusada. Eliseo Isaías Basilio fue encarcelado en el penal de Cochamarca. Su familia solo pide un proceso justo. Una sala de la Corte Superior presidida por Jorge Balbín tenía entonces que emitir su sentencia. La hija de Eliseo Isaías Basilio seguía una maestría en gestión pública en esta universidad. En su aula también estudiaba Jorge Balbín. Yo le consulto a una de mis colegas y me dice, Sí, él es abogado. Y es ahí donde yo me acerco y le trato de contar un poco la historia de mi papá. Y él se anota el nombre de mi papá. ¿Y qué se pasa? No sé, unos días. Y el señor me llama y me dice, Tienes la suerte de que yo lo voy a juzgar a tu padre. Nunca le he ofrecido yo dinero, nunca, nunca, nunca. Y él tampoco no me daba esa sospecha. Hasta por eso yo creo que se ganó mi confianza. Porque de seguro que si él me hubiera pedido desde mucho antes, hubiera desconfiado del abogado y hubiera desconfiado de él. Jorge Balbín recomienda a la familia de Basilio cambiar de abogado. Me dice, sabes que tu abogado no sabe ni dónde está parado, está pidiendo cosas que no vienen al caso. Y yo me pongo triste porque habíamos traído un abogado de Lima, supuestamente mejor, pues, ¿no? Entonces yo le digo, pero ¿por qué, doctor? No, es que este señor no sabe muy bien las cosas. Empieza a hablarme mal, coge su celular y me dice, sabes que yo tengo un amigo, te voy a recomendar. Y le dice, Jesús, es que tengo un casito acá, te voy a enviar a una colega y le dan ese nombre, ¿no? ¿Jesús qué? Jesús Justiña Novárez, es el amigo de este juez. Confiados en la inocencia de Ediseo Isaias Basilio, sus allegados nunca ofrecieron un solo sol, pero faltando pocos días para que la sala emita sentencia, Balbín al parecer presiona, asusta, aturde y sorprende a la familia. Y me dice, sabes, yo sí, mis colegas me están pidiendo dinero. Y yo que quería reclamarle un poco y siento su incomodidad. Y ahí me doy cuenta que digo, puedo echarlo a perder todo. Lo que vino después fue la condena de Ediseo Isaias Basilio. Ante el hecho, la familia le reclamó la devolución de los 12.500 nuevos soles que Balbín sorpresivamente había cobrado. Bueno, consideremos que sea 12. Yo te voy a dar mil más y creo que es lo razonable, porque yo hice mi trabajo, hice mi voto singular, he trabajado para procurar que se haga. Bueno, lamentablemente, pues tampoco, digamos, se debe a que yo no hice nada, ¿no? Punto final decidió visitar al juez Jorge Balbín, quien en este momento ya no presidía la sala mixta del Acorde Superior de Pasco, sino que en mérito a su buen desempeño, la sala plena lo había nombrado nada menos que presidente del jurado especial electoral de esta jurisdicción. El abogado que llevó el caso del inculpado, ¿es amigo suyo? No, señor. El señor Jesús Justiniano, ¿lo conoce? Lo conozco como es un distrito judicial pequeño, conozco por la labor que desempeñamos y por la rutina de trabajo, tanto de los abogados y la nuestra, conozco a ese señor. ¿Usted lo propuso a la familia para que sea el abogado? No, no, de ninguna manera. Y le dice Jesús, tengo un casito acá, te voy a enviar a una colega, y le da mi nombre, ¿no? Jesús Justiniano Vargas. Dos días antes de la condena, ¿usted le pidió 12.500 soles? No, señor, no, de ninguna manera. No. ¿10.000? De ninguna manera. ¿Seguro? Al principio, Jorge Balbín seguía negando que haya pedido dinero a cambio de su fallo. Sin embargo, a medida que transcurrían los minutos, el rostro del juez iba dibujando una gran preocupación que se transformaba poco a poco en angustia. Tenemos un audio que al parecer indicaría lo contrario a lo que usted nos está señalando, ¿no? Entonces, tal vez lo podríamos escuchar. Aló, doctor. ¿Me conoce la voz? Sí. Doctor. Aló. Aló, ahora sí. Pobre el dinero que me había quedado en devolverme. No, yo estoy, ahorita estoy dejando, estoy aquí en la broya. Mira, este, si yo ya tendrás en cuenta, les he devuelto la mitad, ¿no es cierto? ¿La mitad? Claro, eso supongo que es asomada. La mitad ya les he devuelto yo. La cantidad es 12.500, ¿con Jorge? ¿Cuánto? 12.500. Digamos, usted piensa renunciar. ¿Renunciar a qué, señora? No sé, a un cargo de funcionario público. A mi papá lo ha hundido más, doctor, las únicas pruebas que nosotros teníamos a favor de mi papá. ¿Por qué usted le tenía que devolver la plata? Esa es una actividad que nosotros tuvimos en la gestión pública. ¿Qué actividad, doctor? Dígame. Actividad de la promoción. ¿De la promoción? ¿Qué actividad? Cuéntenme. Teníamos que hacer actividades diversas, efectivamente, como para organizar la, primero, ceremonia de graduaciones. ¿Y qué tenía que ver su voto singular, doctor? Por favor, o sea, tampoco me vea la cara, doctor. ¿Qué tenía que ver su voto singular en estos 12.500 soles que le está reclamando la señorita? Bueno, por eso es que seguramente, bueno, ella está haciendo ese tipo de confusiones, ¿no? Usted le está respondiendo, doctor. Yo he dado mi voto singular, yo he hecho mi trabajo, dice usted. Y usted me está diciendo que este dinero es de la maestría. Esto es fácil de corroborar. Yo voy y hablo con todos los alumnos y me van a decir que es mentira, doctor. No le eche más mentira a la mentira. Eso peor perjudica su caso. Dígame qué reflexión tiene. ¿Si estos 5.000, 5.000 eran para los otros magistrados o era solo para usted? No, no, de ninguna manera. ¿Están involucrados los otros magistrados también? No, señor, de ninguna manera. ¿Solo usted? Bueno, yo es lo que conversé pues con la señora, con esta señora Jocelyn que me consultó su tema. ¿Cuánto le llegó a devolver usted? Bueno, no sé, no recuerdo, señor, exactamente. En un momento de esta entrevista, Jorge Balbín no le quedó más remedio. Que tomara una decisión frente a la cámara de televisión que tenía delante. El país confía en jueces. El país confía en una justicia. No puede comportarse de esa forma, doctor. Su voto singular no puede tener un monto, una cifra. No se puede, doctor. ¿Va a poner su cargo a disposición, doctor? Sí, tengo que ponerlo a disposición. Pero punto final también fue a buscar a los otros dos magistrados, González Aguirre e Illatopa Machuca, quienes según el audio de Balbín le habrían pedido su parte. González ya no trabaja en dicha corte superior, pero a Illatopa sí lo encontramos en los pasillos de la corte superior. Pero si nosotros hubiéramos solicitado este dinero a este señor, ¿por qué debemos ser que el doctor Nayo saca un voto distinto a su voto y yo voto razón de él? No habría razón de ser que yo solicite una dádiva para votar en contra de Alba. Dos años en la cárcel. Le he hecho un daño. No sé qué piensa el Estado, que le he hecho un favor a la sociedad, teniendo al verdadero culpable en las calles. Tienen a un hombre inocente en la cárcel. Cuando va en recurso de nulidad, la Suprema tiende a revisar todo el contenido de la sentencia. Se revisará si no se han valorado medios de prueba o estos han sido valorados en forma distinta a la que se debería valorar y ellos van a resolver. ¿Cuál es su reflexión final? No, no tengo ni nada. No, no tengo ni nada.